Tomi, tenemos viral y tiene que ver con un animalito, ¿no? Sí, exactamente. Y ya te lo voy a mostrar. Porque te lo voy a mostrar, te voy a adelantar, lo que es este perrito con cara de humano. Si no lo vas a poder creer, no es un filtro, no tiene nada que ver con Instagram, con Snapchat, no es que le cambiaron la cara con Photoshop, no. A ver si lo tenemos, vas a ver que es el perro con cara de humano, más humano del mundo. Tiene cara de persona, de persona real. Es tremendo, mirá, esto es en serio, es en serio. El que tiene cara de humano es el de la izquierda de la pantalla. Sí, bueno, obvio, Nuri. No, pero digo, el de la derecha, ¿qué viene a hacer? No, el otro es un perro normal. Sí, pero ¿por qué está ahí la foto? Porque no, porque yo te voy a contar después la historia. Esto es en Estados Unidos, la dueña le cortó, digamos, el pelo de una manera en donde la carita del perrito parece un humano, es una cosa increíble. Para mí es un humano que estuvo en algún truco de algo y nunca más pudo volver a ser humano. No, nunca más pudo volver a ser humano. Le dijeron, te vas a convertir en perro. Un perro, un hechizo, sí, adentro hay un príncipe, algo así. A ver, hay que decir, en un ratito te cuento la historia, pero esto no es ficción, ¿eh? O sea, no es un filtro, no tiene nada que ver, no está photoshopeado ni mucho menos. Esa cara que usted está viendo es de un perro verdadero. ¿Ahora qué? ¿La cara, la mirada, qué? Cuando uno dice tiene la cara de humano, ¿es la mirada del perro? Y los ojos son muy humanos, ¿no? Mirá, o no, porque la... ¿Es de persona? No, yo creo que los ojos son muy humanos. ¿La expresión? Sí, total. Es una cosa... Igual alguna vez te pusiste a pensar mirando a un perro si tiene ojos de persona. Tiene ojos y mirada. No sé si es mirada de humano o mirada de perro, pero cuando lo ves en este caso, ves al perro y decís, ¿es una persona la queda dentro de ese perro? ¿Viste? Por eso. Ahí te das cuenta que es distinta la mirada de un perro. Es distinto. Así que en un ratito no se pierdan, porque tenemos la comparación nuevamente entre el perrito de al lado y el perro real. Y hay un video que esto lo certifica. Puedo decir, bueno, claro, es una foto, lo puedes photoshopiar cualquiera. No, no, no. Hay un video y en un ratito te lo mostramos. Hay personas con cara de perro también, ¿no? Hay personas con cara de perro, obvio. Y hay que trabajar para sacarle la cara de perro. Ahí atrás hay un par, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bueno, en un ratito, Tommy, nos contás todo con eso que se transformó en la viral del día. Primero lo ves acá en banda, después ves que pasean por todos los demás programas a los que les mandamos un, Tommy. Un besito enorme. Un besito para todos. Bueno, vamos a viajar. A esta hora vamos a terminar el desayuno rapidito. Antes de salir de casa, date una vuelta por el mundo. Nosotros te llevamos, te lo hacemos más fácil. Mirá, hacia allí vamos. Mirá qué buen espacio para un PNT de una agencia de viajes. Sí, claro, claro. Nosotros te llevamos a través de... Sí, de una línea aérea. Totalmente. ¿Italia dijo? ¿Saca o no? Muy bien, Italia. ¿Me quieres decir algo, Nuri? Es un lago en Italia. ¿El lago... qué lago? Tiki Caca. ¿Tiki Caca? ¿Tiki Caca? ¿Cómo es? Existe el lago Tiki Caca. ¿El Tiki Caca es? ¿No? Tiki Caca. Pero no en Italia. Ah, no en Italia, bueno. En Latinoamérica. Sí. Sí, totalmente. En Latinoamérica, claro. La mitad del Tiki Caca está en Perú y la mitad del Bolivia. ¿Cuál? ¿El Tiki está en Perú? Titi Puy Truido. Y el Caca en Bolivia. El Tiki Perú y el Caca en Bolivia. ¿Tiki Taca o Tiki Caca? Yo por eso pregunto, ¿es Tiki Caca o Tiki Caca? ¿Taca? ¿El Tiki Taca o el jueguito? ¿Es el jueguito? ¿El Tiki Taca, claro? ¿Tiki Taca? No, Tiki Caca. ¿Es Caca? ¿Tiki Caca? Sí. Busquémoslo. ¿En serio? Es feo que sea así. Sí, sin duda. Es obvio que el lago de uniriano es Caca. Perdóname, ¿Tiki Caca o Titi Caca? Caca, Nina. No. T-I-T-I-C-A-C-A. ¿Titi Caca? Sí. Bueno. Qué mal que de un lado se llame Titi y del otro Caca. No, no. Al que le toca Caca es horrible. No, no es este, no. No, no. No, no. No, no. Al que le toca Caca es horrible. Y creo que le toca a los bolivianos, pobre. ¿Lo dijo Pablo recién? No, no, no. No es como Budapest, que son dos ciudades. Ah, ¿no es Buda y Pest? Sí. Sí, Buda y Pest, sí. Por eso, Buda y Pest. Pero Titi Caca no. Eran dos ciudades y sin miedo. ¿Y Bío y Cazares son dos personas o es una sola? Tío y Cazares son dos. Gatti y Cazares son dos. Ah. Y Maestro y Baiman. Baiman, yo me quedo con Baiman. Muy bien, pero son dos de verdad. Son dos. ¡Ah! Romulo y Garruti son dos, pero Maestro y Baiman son dos. Porte y Gasset. Porte y Gasset también son dos. No, ese es uno. Y Mendelewicz y… Qué gelio. Mendei. Pablo y Mendelewicz. Bueno, volvamos al orden. A ver, ¿dónde estamos? Pablo Mendelewicz, ¿en qué lugar de Italia? ¿Qué lago? ¿Qué lago? Que no es el Titicaca. ¿Cómo sacamos temas? Es la buenera, una vez increíble. ¿En la huel guapi tiraron? ¿Es en el sur? No. No sabe, Pablo. No inventé. No tiene ni idea. Él no lo oíste. Tiene al norte. Tiene al norte. Calabria. ¿Dónde estamos? Arriba de Milano. Arriba de Milano. El lago… ¿Eh? ¿Acerca de Suiza? Pegado a Suiza. Pegado a Suiza. Pegado a Suiza. ¡Ah, pues! ¡Ah, pará! Lugano, chicos. El lago de Lugano. El lago es el lago. Decilo, Tano, decilo. ¿Qué es el peligro? ¿Eh? ¿Cómo? El cómo. El lago de cómo. El lago de cómo. ¿Cómo? Estaba viendo igual allá. ¿Cómo? El Tano, es claro. Es como que nosotros le damos a Argentina y sí, sabemos. Si el Tano no sabe, ¿quién puede saberlo? ¿Cuántos ríos sabemos acá? El primero, segundo, tercero, cuarto. El Tano fue, ¿qué dijo usted? No, ¿cuántos ríos conocemos acá en la Argentina? ¡Montón! Si a vos te preguntan acá, es montón. El primero, segundo, tercero. ¿Viste? Claro, por eso. Están todos en corredor. Exacto, ¿eh? Lo dijo el Tano, pero lo dijo bajito. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Guau! Bueno. Estamos maridos con el plasma, chicos. Lo único que lo vamos a decir. Nos volvemos a nuestro país, ya viajamos. Ahora vamos a jugar. Acordate que si jugás con nosotros hasta las 10 de la mañana, le demos tu mensaje al aire. Si lo haces después de las 10 de la mañana, entrarás a participar directamente del sorteo. Vamos a jugar primero y después tenemos la consigna del día. Tomi. Dale, Nurita. Vamos directamente. Acordate que el viernes hacemos sorteo, ¿eh? Con todos los premios renovados de banda. Antes de desafío del día de hoy, ¿qué se siente? Mirá. Ten, ten, ten. Bueno, a ver. ¿Cuántos peluches? Peluches, y destaco la palabra peluches, hay en esta foto. Uy, como un montón. Hay como un montón, es verdad. Pero hay que contarlos, es posible. ¿Hay uno que es de verdad? Bueno, ya chicos, ya. No empecemos, por favor. Es temprano, ¿eh? A decir por las cosas. ¿Cuántos peluches? Y los horroces, de verdad. Hay en esta imagen. Ya me... ¿Cuántos? Ya está. Ahí está. ¿Cuántos? A ver, Nuria, a me... No, no, me voy a hacer... No, te quedaste corta, me parece. A ver. No. Ojo, ojo al piojo, porque hay que contar los peluches. Ojo. Los peluches. Solo los peluches. Ojo que esto tiene... Claro. Tiene trampa, ¿eh? Ojo con esto, que nos quieren tomar el pelo. Mi pelo lacio. Mi pelo lacio, qué lacia estoy, ¿eh? Qué lacia. ¿Te gusta mi vestidito de Zula? Bueno. ¿Cuántos peluches hay? Es el desafío del día para que participes por las redes. ¿Qué quiere decir? Díganos. No, muy lindo. ¿Tu vestido de dónde es? De Zula. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Puedo agradecer a Cout? ¿Piedepul se llama esto? ¿Qué dice? Le agradezco a Cout y a United. Ah, claro. Por esta camisita toda la nueva temporada. Obviamente. Muy bien. ¿A quién más? ¿Usted le quiere agradecer a alguien? Podríamos. Podríamos agradecerle a la gente de Seamos Fori, ¿eh? Seamos Fori. Seamos Fori, Leo le agradece también. ¿Qué tal? La percha de tengo. Me parece muy bien. Impresionante. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con lo habitual que vos estás esperando del otro lado, seguramente para poder opinar sobre el tema del día, que va a tener que ver con Boca, ¿no? Y River. Exactamente, mi querida. Decir Boca ya es como que me expresó de determinada forma, ¿no? No, no te estresa que tenés dos o una forma. No, no, me estresó no digo me expresó. Ah. Ya opiné en la consigna con esto, ¿no? Abuelo. Sí, gracias. Bueno, consigue el día de hoy, Nurita. Claro, si estoy sordo, chico. Es la edad, ya estamos todos grandes. ¿Qué tiene que ver, obviamente, con el superclásico del día de hoy? Te invitamos a participar en las redes sociales y decir, ¿quién querés que gane el día de hoy? ¿Eh? ¿Supercopa? ¿River o Boca? ¿Boca o River? Y yo ya lo dije, diciendo, tiene que ver con Boca. ¿Por qué vos quisieras Boca? Sí, prefiero Boca. Bueno, está bien. Tengo mucha gente de aquí. Pero Boca es como el enemigo número uno de San Lorenzo, más allá de Huracán. Sí, pero mi hermano es de Boca, mi hermana es de Boca. Mi suegro era de Boca. Ah, ¿también? ¿Vos podés creer? Todos son de Boca. Soy independiente de San Lorenzo, Boca dice, pero no, no. Yo cuento mi historia relacionada con el fútbol. Sí, por favor. De chiquita me hice independiente porque mi tío era independiente, mi primo con el que yo estaba todo el tiempo, de independiente. También Guillermo, a quien le mando un besito. Era el rojo, entonces. Entonces era independiente, yo independiente, a full fanática. Después, la verdad es que mucho más no me importó el fútbol, más que saber quién ganaba, quién perdía. En mi familia hay parte de Boca, mis hermanos, mi papá es San Lorenzo, me casé con un San Lorenzista, mis hijos son San Lorenzistas, mi suegra era de Boca. Y yo amo el fútbol. ¿Y qué quedaste? ¿Qué sos entonces? Amo el fútbol. Hoy soy de Boca, para que Boca le gane a River. Soy de Boca si gana River, si no, no. ¿Cuánta camiseta vas a tener? La de Barajos me falta. Un montón, un montón. Lari dice que los quiero, ¿cómo se dice Lari en bichar? En bichar. Que los quiero en bichar. No, pero tiene que ser así, en Wallichar. Hacia así, hacia así, hacia así. En Wallichar. No, 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 quiero que gane Boca, de verdad. De verdad, tengo más gente que se pone cerca, más gente que se pone feliz si gana Boca. Aparte, mañana viene Lari contenta, con lo cual estamos todos felices acá. Si Lari viene contenta, se nos hace bien. Lari, pará, y el director. Se va de vacaciones, por eso. El director también. Y Cami, vos también, ¿no? No hay River acá. ¿Quién es de River? El pobre Tano Perigrón. Castillo, creo. De nuestro Tano, que es hincha de River. Hernán Castillo es de River. Ah, Hernán Castillo de River. Le mandamos un beso. Bueno.